jugar en la noeta era complicado no además no empezamos bien y bueno este estadio lleno impone mucho un chaval joven y personalmente pues sí que tengo el recuerdo de una presión desconocida hasta el momento que eso igual lo hacía más más difícil no pero pero bueno uno también va adaptándose tiene la experiencia de los demás compañeros y luego sí que recuerdo momentos son duros como fue el año siguiente al ascenso los últimos partidos jugándonos el no descender pues bueno una ansiedad una presión en las últimas tres semanas el no poder dormir a las noches vivencias que nunca has tenido y que cuando te suceden pues bueno son hay que saberlas manejarlas no y bueno pues gracias a compañeros veteranos el hablar en casa o gente del club entrenadores bueno tratar de enfocar el saber que te está ocurriendo la presión que siente un jugador al final es es importante no tanto la presión externa como como la interna que uno se pone a sí mismo porque sabe el potencial que tiene sabe lo que esperan de él sabe lo que el club ha apostado por él y no sé si se puede transmitir o si el aficionado se puede llegar a poner en la piel de un jugador no al final a medida que uno va jugando partidos va teniendo pues más experiencia más madurez pues seguramente lo vaya llevando mejor no pero uno cuando cuando es joven y cuando le llega eso de eso petón pues pues cuesta y ahora nere garaean e ttegola barri psikologo edo koatxe barri perfil hori gauz asko blendza ziren fisikoa taktika teknika baloreak disziplina eta gauz asko baina gasten eta profesionalen baza teorias mentala psikologikoa etc betre lan zen eta Conturatuida, hori onarria dela, gauza guztiak hortik gasten dira. Zugondo bazalde, horekatua bazalde, hortik gauzak hartuko dute bera den zentzua. Azkenengo bi urtetan klubean sartu dira lan egiteko eraberri bat, eta gure taldean ere psikologon koatxe bat ere sartu da, no sartu zen. Impacto asko duten pertsona ira, gauzak badakiten nola esan eta nola eraman pertsona. Eta bai futbolerako baina, gero ere bizitzaren filosofian entzat ere asko laguntza dutenak. Lesiones son, jo creo, lo más duro para un deportista. Parezea que desapareces de todo. Sales del equipo y ya se olvidan de ti. Eso es difícil y cuando encadenas lesiones no te encuentras bien. Luego los futbolistas somos personas. También durante nuestra vida nuestras familias tienen problemas y cuando sales al campo intentas evadirte de todo eso. Pero hay momentos que es complicado. El hecho también de algún compañero de toda la vida salir a Noetan o hacer las cosas bien, el público silbar, bueno, son cosas que te afectan. Estaba un sábado a la mañana en casa con mis hijos jugando y me daba hasta pereza, el hecho de ir a entrenar o ir a algún partido y en ese momento pues ya sentí que había llegado el momento de afrontar la retirada y dar un paso a un lado. Pero también es cierto que entiendo que haya jugadores que les llegue el momento y no estén preparados y que pasen por dificultades porque estás acostumbrado a ciertas rutinas, a un reconocimiento diario que desaparece y que pasas a ser un ex jugador y tienes que estar preparado. Igual antes parecía ir al psicólogo, un coach, algo negativo, te pasa algo y nada fuera lo normal. Yo creo que anticiparte a experiencias que sabes que son complicadas y tener a alguien que te encamine, que te hable un poco de cómo tienes que reaccionar, pues yo creo que es muy importante. Hoy en día, como hemos hablado antes, los jóvenes cada vez más por la presión ya no solo del fútbol, de redes sociales, de opiniones, de todo lo que se les mete en la cabeza. Yo creo que saber desde antes cómo afrontar esas situaciones es muy importante. Gracias.